El gobernador del estado en gira de trabajo fue abordado para preguntarle de estos hechos. Miguel Márquez Márquez no quiso hablar respecto a la presencia del crimen organizado en la entidad. Dijo el mandatario que estos hechos fueron sólo un coletazo, fue su expresión textual, de los narco bloqueos que tuvieron lugar en el vecino Jalisco el pasado primero de mayo. Dijo que se mantiene la vigilancia en todos los accesos al estado desde esa entidad, desde la entidad vecina, donde participan la Procuraduría de Justicia, las Fuerzas de Seguridad Pública y también elementos del Ejército. El gobernador mencionó que los leoneses pueden continuar haciendo su vida con normalidad y llamó a no exagerar las alertas. Dijo que en Guanajuato esta situación es un tema controlado. Escuchemos. El crimen organizado no está aquí, gobernador. Lo que él puede decir es que nosotros aquí todos los días estamos dando la cara. Estamos dando la cara, estamos trabajando de frente, con convicción, con inteligencia. ¿El crimen organizado está o no está en la entidad? Estamos presentes nosotros, las autoridades de gobierno, de los tres órdenes de gobierno, siempre estén atentos contra cualquier fenómeno. A esta visión se sumó también el alcalde de Leones, el periodista Octavio Villasana Delfín, quien dijo que León está protegido y en calma.